Hola mis estimados socios, compañeros, amigos, panas, patas, órale güeyes, tíos y parcheros. Este saludo cada vez se hace más largo, pero a petición de algunos mensajes que me han llegado, donde me dijeron algunos suscriptores de México y España especialmente, que se sentían un poco excluidos de mi saludo, así que quiero saludarlos como ellos me lo pidieron. Así que cuéntame cómo se dice amigo en tu país, para que no te sientas excluido. Ahora sí entremos en materia. La digitalización de las economías en general y la aceleración del uso de nuevas tecnologías han hecho que aparezcan cientos de supuestas oportunidades de negocio que muchas veces solo traen dolores de cabeza. Todos los días llegan personas a mi grupo de Facebook que se llama Invertir en la Bolsa de Valores de USA. Es un grupo privado al cual las personas pueden acceder haciendo una breve solicitud. Cualquier persona puede publicar allí. Pero como fundador del grupo, hago filtro a todas las publicaciones solamente permitiendo las más relevantes al mismo propósito del grupo y es crear una comunidad enfocada al tema de las inversiones en la Bolsa de Nueva York. Ustedes no se logran imaginar la cantidad de supuestos gurús que intentan publicar allí prometiendo esta vida y la otra. Pretendiendo mediante engaños hacer que la gente compre esos negocios que solo son una pantomima y la gente está cansada, está aburrida de que la abusen y que la roben. Lo último que voy a hacer es posar como un gurú de las inversiones. No lo soy, ni tampoco lo seré. Tan solo soy una persona que tiene un método que le ha funcionado y que también le ha funcionado hoy a cientos de personas que han tomado mis clases o están en alguno de mis grupos de WhatsApp. Humildemente he compartido mis experiencias y conocimientos a través de este canal y las clases que dicto en grupo o de forma privada. Eso es lo que yo hago. Y me da mucha rabia como personas se aprovechan de la ignorancia de otras para lucrarse y no aportarles ningún valor. Personas que te venden cursos o supuestas fórmulas que no logran ser más que una pirámide. Otros que ayer no tenían ni idea que era la bolsa y en dos días se convierten en los mejores traders y además quieren enseñar a otros. Y créanme, no les enseñan nada. Lo único que saben es lo que aprendieron en sus pasos por multinivel afiliando a otros incautos. Porque nunca han podido hacer un centavo haciendo trading. La única alternativa es haciendo que otras personas se afilien a supuestas academias de trading. Pero lo único que hay detrás es una pirámide, no es más. Y otras, como recientemente me pasó, que se suscribió a uno de mis grupos de WhatsApp para recibir las alertas y señales que les envío a mis alumnos. Solo para enterarme dos días después que su único propósito era revender mis señales creando un grupo de Telegram y otro de Facebook. Si me quieren copiar, algo bueno debo estar haciendo. Además de mi trabajo, que es en parte estudiar e investigar para poderles enviar las operaciones que yo hago. Eso se llama propiedad intelectual. Si no lo sabían, trampocitos que me están escuchando. Ese parque se la pasa engañando gente sin tener ningún sustento. Porque cuando les preguntas cómo el gamma afecta a los deltas para poder escoger a cuántas desviaciones estándar debes ejecutar tu operación, quedan... ¿Qué? ¿Cómo? No tengo ni idea. Simplemente abren un grupo, le cobran a personas no por sus trabajos, sino por aprovecharse de otros. Y se la pasan toda la vida así, engañando a uno tras otro, engañando a mucha gente. ¿Por qué no me dicen, Luis, vamos a crear un programa de afiliados, me das una comisión? Eso es ser transparente, eso es ser honesto y además evitan meterse en problemas. Durante todo el tiempo que me he educado en mercados financieros a través de cursos, de libros, de videos, de YouTube, he encontrado contenido. Te vas encontrando contenido y personas de dos clases. Los que te aportan algo y los que te hacen perder el tiempo. Y pues como estoy en el tema de la bolsa y las finanzas personales, dentro de los videos sugeridos cuando me pongo a buscar cosas en YouTube, me encontré con un personaje cuyo nombre es Jorge y su canal se llama Firm Finance. Quizás lo han escuchado y si no, los invito a que le den una mirada. Vi un par de esos videos y bueno, ya saben que yo soy bastante incrédulo con todo lo relacionado con este ramo. Y me dije, ahí tienes un gurú más. Un tipo que todavía tiene dientes de leche queriendo enseñar sobre trading e inversiones. Sin embargo, después de ver esos videos, empecé a ver otro y otro más y otro más y veo un trabajo serio, un trabajo con análisis, con profundidad, un trabajo de conceptos bien profundo. Esto no es tan fácil encontrarlo en este mundo. Todos apelan a la superficialidad porque lo importante son las vistas y los likes. Pero no te ofrecen opiniones argumentadas en análisis profundo. En las redes es común encontrar ese tipo de expertos que te dicen, podrías comprar esta acción porque creo que va a subir, pero también puede bajar. Y tú quedas como, cua, 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 what the fuck? Que fue lo que dijo entonces. Y obvio, ese es el negocio de las opiniones, pero por Dios, al menos cuando des una opinión, hazlo con algo de sustento. Y para lucir como una persona que quizás está en mitad de sus 20, Jorge me ha descrestado con sus análisis y la aproximación respetuosa en la cual se dirige hacia su público. Hace aportes muy interesantes en el tema de inversiones, con sustento, con argumentos. Jorge crea un contenido muy enriquecedor, que aporta, que construye, que ayuda a personas. Muchos se olvidan de este propósito principal en la vida, y es ayudar a otros. Si ayudas a otros, lo que te sucede a ti, el éxito que tengas será una simple consecuencia. Jorge promueve un método de acumulación de riqueza a través de la bolsa de valores bien conocido que se denomina el buy and hold, que no es otra cosa que identificar empresas con buenas oportunidades de crecimiento durante el tiempo, empresas cuyos fundamentales sean sólidos, o que si bien pueden ser empresas que no han tenido utilidad, sí gozan de buenas expectativas de crecimiento. Jorge, o como mejor se le conoce, Firm Finance, propone a través de este método comprar acciones y mantenerlas durante periodos prolongados de tiempo, y así disfrutar no solo de la valorización bursátil, sino de dividendos en caso que la compañía los otorgue. Como Jorge, Firm Finance es un inversor a largo plazo, una persona con muy buenas bases financieras. En mi opinión, quiero retarlo públicamente a hacer algo. El buy and hold es definitivamente un mecanismo que funciona, pero qué tal si te puedo enseñar un método para aprovechar que eres el dueño ya de las acciones, y puedas tener además ingresos adicionales a partir de ser dueño de las acciones. Y si estás pensando en los dividendos, no, no son los dividendos. Mi canal se llama Opción Sigma, y me he preocupado por enseñar el mundo de las opciones, y a través de las opciones puedes complementar tu ingreso. ¿Cómo funciona esto? A través de una estrategia llamada el Cover Call, o la Call Cubierta. Aquí te dejo el link para que veas de qué se trata. Entonces, Jorge, Firm Finance, te quiero proponer este reto para que lo ejecutes y lo complementes con el sistema de inversión que actualmente tienes. Esto te va a permitir apalancar el crecimiento de tu cuenta, pero no solo eso, va a proteger tu portafolio un poco en caso de una caída. Las opciones se crearon con el fin de otorgar opciones a los inversionistas. Hay personas que hacen un mal uso de las opciones. Estas brindan un apalancamiento tremendo, lo que permite generar ganancias explosivas, pero que mal usadas conllevan mucho riesgo. Sin embargo, la estrategia que te propongo es una de las mejores por la protección que le brindan al portafolio en caso de una caída. Pues la regla número uno del trading, ¿adivinen cuál es? No, no es esa. No es ganar dinero. La regla número uno del trading es cuidar el capital. Con mayúsculas, cuidar el capital. De tal suerte, Jorge, firm finance, una persona que se ha ganado mi respeto por la calidad del contenido que él pone a disposición del público, porque te lo digo, te ganaste mi respeto. No son muchas las personas que admiro en ese tema, pero has logrado llamarme atención por tu seguidad. Jorge, lo que me gustaría que hicieras es que empieces la estrategia del cover call, que empieces a usarla en tu portafolio. Por cada juego de 100 acciones que tengas, vas a poder vender un contrato cover, que te va a permitir generar ingresos adicionales cada semana. Ingresos que puedes utilizar prácticamente para comprar más acciones y así acelerar tu proceso de acumulación de riqueza. Ya es bien conocido el famoso Retoport. Retoport que se ha hecho famoso en mi canal y consiste en una estrategia de buy and hold, lo que hace Jorge, pero que se complementa con la generación de un dinero extra que permite una de dos cosas, o como fuente de ingreso cada semana o para crecimiento del portafolio. Quienes lo utilizan como fuente de ingresos básicamente reciben un pago cada viernes, pues los viernes se dan los vencimientos de la mayoría de las opciones. Y como apalancador del portafolio, porque esos ingresos extras con los que no contabas te sirven bien sea o para abaratar el costo promedio de tus acciones y adicionalmente para protegerlos en caso de una caída. Si tienes al menos 100 acciones de una compañía, por cada 100 acciones que poseas, puedes vender un contrato cover. Voy a utilizar este ejemplo del Banco de América. Supongamos que tenemos 100 acciones las cuales crecen y otorgan un dividendo. Si el plan es mantener estas acciones a largo plazo, es bien sabido que el precio de la acción no es estático, de tal suerte que éste fluctúa en unos rangos a veces inclinados hacia abajo, otras veces de forma lateral y algunos más inclinados de forma ascendente. Pero en cada uno de esos movimientos podemos generar dinero extra. Tienes dos alternativas. Compras las acciones y no haces nada. O puedes vender un contrato call cada viernes y obtener un ingreso adicional. Aquí vemos que el contrato que expira la siguiente semana del Strike 25.5 nos paga 31 dólares. En una acción que ha estado fluctuando en los últimos meses entre 23 y 27 dólares. 31 dólares, que serían 124 dólares al mes al precio de la acción al día de hoy. Eso nos alcanzaría para comprar más o menos unas 5 acciones cada mes adicionales o perfectamente podrían pagar por nuestro seguro de nuestro auto o quizás por la gasolina. Y esta es una de las tantas estrategias que podemos aplicar con opciones. Con acciones solo tenemos dos caminos. Comprar y vender. No hay nada más. Con opciones tenemos eso. Opciones. Muchas alternativas. Podemos utilizarlas en mercados al alza, en mercados a la baja, en mercados laterales, en mercados con alta volatilidad o en mercados con baja volatilidad. En inversiones, la variable tiempo siempre va a ser tu mejor aliado. Y si ese tiempo lo puedes hacer más productivo incrementando la rentabilidad general de tu portafolio, pues entrarás en una carrera vertiginosa hacia el éxito financiero. Así que Jorge, Fern Finance, ¿Aceptas mi reto de volver más rentable tu portafolio? Lo que tú haces, el buy and hold, pero combinándolo con una estrategia poderosa que lo volverá más rentable. Mis mayores respetos para ti, Jorge. Tu contenido es excelente. Un aplauso de pie para lo que aportas a tu comunidad. Los invito a que visiten el canal Fern Finance. Aquí les dejo el link y suscríbanse a él pues hay material muy bueno para la construcción de riqueza. Me despido esta vez como dice Jorge, Fern Finance. Nuestro objetivo siempre es tener más dinero mañana que el que tenemos hoy sin sudar una cosa por él. Yo dije bien. Ahora vas a sudar menos y no vas a sufrir tanto cuando las acciones bajen de precio. Un abrazo y que empiece el reto. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.